¿El récord del Tuatara es fake o es real? Pero más importante, ¿por qué? Bienvenidos una vez más al canal, gente. Bienvenidos a Billy Pistón. Y hoy, sin mucho más preámbulo, vamos a hablar sobre toda la controversia alrededor del récord del Shelby Supercars Tuatara. Por si no vieron, que seguramente ya vieron, hice un vídeo antes hablando del récord, que lo pueden encontrar ahí. Y lo mejor es que un montón de gente después empezó a responder diciendo esto, ya se sabe que es fake, que sí, que no. Y yo obviamente seguía viendo toda la controversia que se venía apilando, pero quería tomarme mi tiempo para hacer un vídeo sobre todo lo que iba pasando. Pues la realidad es que cada día había algo nuevo, cada día había una información nueva, un descubrimiento nuevo, un análisis nuevo. Así que preferí eso, tomarme mi tiempo y poder hacer algo mucho más interesante y jugoso. Un montón de personas que estuvieron reportando sobre esto. Estuvo Shmi, estuvo Misha Charduin, estuvo Robert Mitchell, estuvo el fundador de RaceLogic y hasta estuvo Jason de Engineering Explained. Así que un montón de diferentes fuentes de información. Y es muy interesante porque apenas yo publiqué ese vídeo, ya un par de días después ya había gente que me estaba compartiendo un vídeo, que estaba dando vuelta en Reddit, que yo realmente lo vi, pero no le di mucho interés porque realmente cada vez que hay un tipo de nuevo hito o nuevo récord, siempre encontramos un montón de gente que arma teorías conspirativas. Pero interesantemente, esta fue una de esas veces en las que estas teorías conspirativas fue verdad. Y era un vídeo en el que comparaban en tiempo real, dividida la pantalla, el cámara de punto de vista, el POV, el Point of View, tanto del Tuatara como del Koenigsegg Aguera RS, que realizaron el récord en básicamente la misma autopista en Nevada, la autopista 160 a oeste de Nevada. El récord que tenía la guerra de RS en esta autopista era de 444 kilómetros por hora, mientras que el récord promedio que tenía el Tuatara era de 505, o sea, un salto bastante grande. Que a mucha gente fue eso lo primero que le llamó la atención, que generalmente cuando hay un nuevo récord, los saltos suelen ser como pequeños, de 10 kilómetros por hora, 15, 20, pero acá hablamos de básicamente 60 kilómetros por hora más, que es un montón. Entonces este primer descubrimiento que comenzó a desencadenar todo, ¿de dónde viene? Viene de que como recorrieron básicamente la misma distancia, nosotros obviamente sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo, o sea, cuánto tiempo tardamos en recorrer una determinada distancia. Entonces la gente se puso a ver los dos vídeos y empezó a ver que supuestamente, aunque el Aguera RS estaba yendo a menor velocidad, tardaba menos en recorrer la misma distancia. ¿Y cuál era el parámetro de distancia que tomaban? Es que en esta autopista, en la autopista 160, hay tres intersecciones, donde uno puede básicamente retomar, que están más o menos, por ejemplo, donde se hacía el análisis principal, estaba a 1.84 kilómetros de distancia una intersección de la otra, y el Tuatara para recorrer esos 1.84 kilómetros tardaba 22.64 segundos, lo que indica que la velocidad promedio para recorrer eso debería ser de 287.5 kilómetros por hora, pero el tablero indicaba velocidades muchísimo más altas que esa, o sea, no había chances. O sea, ya ahí teníamos una discrepancia enorme entre el vídeo y la información de la telemetría, sumado a que en la cámara que estaba en el interior del Tuatara, el instrumental estaba borroneado, estaba blureado, estaba borroso, a propósito, básicamente, que es entendible desde la óptica de que era un modelo de preproducción, entonces quizás no medía apropiadamente la velocidad, y para no confundir, directamente dijeron, mejor ni lo mostremos. Pero alimenta la paranoia, obviamente. Entonces, en recorrer esta distancia entre estas dos intersecciones, el vídeo de la guerra RS se ve claramente que tarda mucho menos tiempo que el Tuatara, y que está yendo en la guerra RS considerablemente más lento que el Tuatara. O sea, la velocidad en la guerra RS que muestra da la matemática, pero en el Tuatara, además de que tarda más, no da la matemática, y el instrumental muestra una velocidad superior. Sumado a esto, surgió otro punto para dudar de todo esto, que es el límite mecánico, si queremos, de velocidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos esta información que es obviamente pública, tenemos el límite de RPM del motor, tenemos las relaciones de caja, tenemos la relación final de diferencial, y tenemos el diámetro de las ruedas. Y con toda esa información, uno puede calcular lo que se llama el límite mecánico de velocidad final. Y acá lo que tenemos es que teniendo toda esa información, con esta caja de séptima, el auto supuestamente llegó a esta velocidad máxima en sexta, a muy altas RPM. El tema es que con toda esta información, y nosotros hacemos los cálculos adecuados, la velocidad máxima en sexta es de 473.66 km por hora. Cuando supuestamente era una de estas tiradas, llegó a 532. Mecánicamente limitado, 473. Y supuestamente llegó a 532. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el video que supuestamente llegó a 532, se lo ve al piloto, a Oliver Webb, que para relajarme, te está bajando la velocidad, tira un cambio más. O sea, de sexta pasa a séptima. Y además Oliver, en una entrevista, dijo que cuando llegó a esa velocidad, que él obviamente no estaba viendo la velocidad, sino que literalmente le dijeron por cucaracha que saque el pie del acelerador, dijo que estaba en sexta y que todavía le quedaban RPM en el tacómetro. O sea, que si tenía un poco más de valentía, podía llevarlo todavía más arriba. Y esto estamos hablando que supuestamente lleva a 532 km por hora, pero si estaba al máximo de RPM, que puede llegar a este motor, que son 8800 RPM, que él dijo que no estaba, tendría que haber estado 473. O sea que ahí tenés otra discrepancia. También estaba esta cosa de, bueno, pero la gente de Guinness está ahí para realmente validar el récord. O sea, ¿cómo podemos dudar? No nos tenemos que olvidar de un coronavirus. Entonces la gente de Guinness no estaba ahí, estaba informada, y además les iban a enviar los datos para que ellos los validaran. Pero ellos no estaban ahí para certificar que todo esto, para fiscalizar, que todo esto se estuviera llevando realmente a cabo. Entonces cuando surgió toda esta controversia, que el primero que lo publicó fue Shmi, o sea, youtubers grandes. Fue Shmi, después Misha, después Robert Mitchell, y todo se hizo una bola de nieve terrible. Y entonces la gente de Shelby Supercars, que son una empresa relativamente pequeña, no son un grupo gigante como el grupo Volkswagen, digamos, sacaron un comunicado de prensa diciendo que Debetron, que es la empresa que se hacía cargo de la telemetría, que ellos habían validado la velocidad final que los números estaban de su lado y listo. Y al momento se ve la gente de Debetron a decir, pará un segundo, nosotros no estábamos ahí. Nosotros no podemos validar la información. Nosotros sí le dimos a la gente de Shelby Supercars el equipo de telemetría para que lo lleven adelante. De nuevo, por corona, la gente de Debetron iba a estar ahí originalmente, pero no pudieron ir. Entonces les dieron una capacitación de cómo realmente calibrar todo el equipo de telemetría, pero la gente de Debetron dijo, nosotros no estuvimos ahí, no pudimos calibrar el equipo, así que no podemos certificar la veracidad de la información. Así que se lavó las manos Debetron. Sumado a esto, en el video que se ve, 360 que hicieron, se ve a la derecha que en un momento los acompaña, básicamente los está filmando, un helicóptero Airbus, que no me acuerdo el modelo, que básicamente tiene una velocidad final de unos 150 millas por hora, que son unos 250 kilómetros por hora, digamos, más o menos aproximadamente. Entonces, se puede ver el helicóptero que está acelerando y en un momento, claramente, el auto empieza a sobrepasar en aceleración al helicóptero. El tema es que cuando esto sucede, uno dice, bueno, quizás el helicóptero está yendo a su máxima velocidad. ¿Qué? O sea, démosle el beneficio de la duda. Y en el momento que el auto lo empieza a superar, el auto ya está yendo a más de 300 kilómetros por hora, más o menos. ni siquiera, no hay chances, no hay chances que el helicóptero estuviera realmente yendo a esa velocidad y menos teniendo en cuenta que el helicóptero tenía equipo de grabación arriba. O sea, que agrega otra capa más de dudas a la situación. Y es interesante porque se armó todo un tema de que acá está la reputación de Oliver Webb, el piloto que participó. Está la reputación de gente de Top Gear que estuvo grabando también todo ahí con ellos. Está la reputación también de la empresa Telemetría, está Debetron. Y ni hablar de la gente de Yellow y Supercars. Conmigamos al contrario con lo que piensa muchísima gente que Yellow y Supercars no es una empresa que apareció ayer de la nada sino que realmente tiene unos años y solo estuvieron en el escenario de estos récords de velocidad. Ellos ya tuvieron un récord antes con el Ultimate Aero así que tampoco podemos decir que es todo humo. Y otra cosa que pasó es que apareció de repente la gente de Motor Trend que es una de las revistas de autos así como históricas que salieron a decir a reírse básicamente sobre toda esta tonta controversia de youtubers básicamente canalizando esta crisis y esta pelea de los medios tradicionales contra los medios más modernos como puede ser la gente de YouTube. Así. Y o sea todo respaldado en esta gente estas son empresas grandes que están poniendo su reputación en la línea por ende es verdad. Y listo. O sea apelando a la autoridad y nada más. Y lo más interesante es que después de que todo esto se desarrollara finalmente tuvimos un video del fundador de Shelby Supercars de Jettos Shelby en el que de una manera así muy personal uno y uno en un videito relativamente corto explicó más o menos qué es lo que pasaba digamos. Dijo que cuando realmente se encontraron con las primeras cosas que sucedieron con esto no supieron cómo manejarlo que no tienen un equipo de crisis de relaciones públicas como para manejar una cosa así porque son una empresa chica y que luego de que surgiera toda la controversia que ellos mismos empezaron a hacer un análisis de los videos de la información de la telemetría de todo lo que tenían y mismo ellos empezaron a encontrar inconsistencias y que igualmente aunque realmente encontraran que las cosas cerraran a nivel de información que ya este intento de record de este record iba a estar para siempre manchado por esta controversia y por lo tanto que lo único que podían hacer era repetir el record y por ende que invitaban con la mejor onda a Shmi a Misha a Robert Mitchell a que todos participaran de este próximo intento y que estuvieran ahí teniendo la seguridad de que todo se esté llevando bien de la manera adecuada que esté básicamente mirando todo que es espectacular y que obviamente ya por lo menos algunos de estos youtubers que menciono ya dijeron que iban a hacer todo lo posible por ir por participar que es muy interesante porque todo lo que dice tanto Shmi Misha a Robert es que a ellos les encanta la idea de que este record sea real pero que la información sea clara eso es lo único que están diciendo no es que o sea no hay ningún beneficio en tirar abajo a gente que está tratando de lograr cosas tan espectaculares y es muy interesante porque después de todo esto apareció un video muy extraño interesante que lo hizo esta persona que les menciono antes Julian Thomas el fundador de RaceLogic que RaceLogic es una empresa que se dedica hace muchísimos años a todo lo que tiene que ver con servicios de telemetría para autos o sea son los que hacen las famosas V-Box y el tipo como lo ven o sea todos estos videos que les estoy mencionando los van a encontrar en la descripción pero el tipo se puso a hacer un análisis lo veis en el video es un divino en su cocina bueno yo estoy acá en la habitación en su cocina con su chombita de RaceLogic muy tranquilito un ingeniero diciendo hicieron un análisis cuadro por cuadro de la velocidad a la que tendría que haber estado yendo para la que ellos creen que estuvo yendo el Tuatara en la tirada esta de 532 km por hora y según su análisis no llegaron a 532 km por hora según su análisis la velocidad más alta que llegaron fue 356 532 356 o sea que para él hubo un factor de corrección de 1.48 o sea que la información que supuestamente la telemetría estaba reportando está un 48% sobre la velocidad real esto no está certificado pero si es real es 48% es un montón y de la mano de esto que uno piensa bueno los jugadores que están en esta en esta carrera digamos del auto más veloz del mundo tenemos a Jelly Supercars tenemos a Genesys tenemos a Koenigsegg tenemos a la gente de Bugatti uno lo vería como una cosa como de caballerosidad no de camaradería entre gente compitiendo por esto pero ser la gente de Genesys a tirar pero les tiraron con todo básicamente primero se van a publicar hicieron una publicación sobre la gente de Genesys tuvo su récord con el Venom GT diciendo bueno nosotros sabemos cómo tener nuestra telemetría hay que saber tenerla en orden que ellos utilizan también telemetría de RaceLogic o sea claramente sí indirecto pero un palo como diciendo che no sabes tener tu telemetría en orden nosotros la tenemos en orden y después literalmente subieron una historia que era la foto del Tuatara y arriba la velocidad que supuestamente predijo la gente de RaceLogic que son 223 millas por hora que son 356 kilómetros por hora como diciendo me estás cargando y es poco caballero si quieren no tiene mucho decoro pero existe la posibilidad de que también los de Genesys les tengan algún tipo de bronca por algo que quizás nosotros no sabemos y por último también tuvimos un video de Jason de Engineering Explained un genio en el que hizo realmente una especie de análisis similar al que hizo sin ir tan al detalle al que hizo esta persona de RaceLogic y llegó a una conclusión parecida pero lo más interesante es que después de recorrer parte de esta controversia hizo un cálculo como ya había hecho un cálculo teniendo en cuenta peso, potencia relaciones de caja diámetro de rueda superficie frontal coeficiente aerodinámico y un montón de información contó un mismo cálculo con el que había calculado muy cerca la velocidad final que iba a tener en la VDRS que fue de 444 kilómetros por hora hizo con esta misma información sacando de lo que es el Tuatara hizo el cálculo para el Tuatara y qué velocidad teorética final le dio 552 kilómetros por hora 345 millas por hora que esto no es lo que hizo sino que es lo que podría hacer y se puede también al final del video que dice bueno acabo de tener la genial oportunidad de hablar telefónicamente con Gerald Shelby y me dijo que sí que estaba esos eran más o menos los números de velocidad final así que muy interesante toda la controversia lo único si quieren triste es cómo cómo se manejó todo que haya sido todo así medio como extraño el hecho de que no sepamos recientemente que la gente de Shelby no nos haya dicho bueno esto fue lo que salió mal esto fue lo que medimos mal acá realmente nos la mandamos porque como que queda ese fantasma de una cosa así medio como maliciosa quisieron hacer algo sin que nadie se dé cuenta fue a propósito fue un error que fue al final no lo sabemos quizás lo sabemos el día de mañana pero ahora lo importante es que lo van a volver a hacer y lo que sería espectacular es que si hicieron 532 que lo superen todavía que lo superen que hagan más que hagan 540 alguna bestialidad así espero que no le pase nada a nadie porque también el riesgo que viene aparejado todo esto así que así que veremos pero bueno muy interesante todo esto si se sigue desarrollando cuando lo vuelvan a hacer voy a hacer un video veremos veremos cómo se da así que bueno espero que les haya gustado el video si les gustó denle like si les encantó suscríbanse y nos estamos viendo muy pronto la gained função y ya 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 ¡Gracias!